El representante de la Cámara por el Partido Liberal, Fabio Arroyave, estuvo de visita en Sevilla acompañando la elección del nuevo Comité de Acción Política de esta colectividad y ratificando su compromiso con la comarca, adquirido en la contienda electoral de 2014 cuando obtuvo la mayor votación del partido en el Valle del Cauca. Mucho compromiso con este paisaje tan hermoso del Valle del Cauca, mucho compromiso con el sector cafetero, mucho compromiso con el norte y especialmente venimos a Sevilla hoy a cumplir esa función. Me trasladaré a Caicedonia a volver en la torre de la tarde con el propósito de elegir bien un Comité de Acción Liberal que tiene la responsabilidad de sacar adelante decisiones tan importantes como darle a Sevilla un buen candidato a la Alcaldía Liberal, tener una buena lista al Consejo y seguramente asumir muchos compromisos políticos. Fabio Arroyave viene a Sevilla a asumir responsabilidades políticas y atraer por Sevilla y los sevillanos. Para el congresista la gestión de recursos para la ciudad debe estar articulada con la presentación de proyectos por parte del gobierno municipal y una afinidad con la administración, pues de lo contrario el trabajo se puede dificultar. Ha dicho estar dispuesto a aceptar tareas para dar cumplimiento a su compromiso. El gobierno departamental tiene una profunda responsabilidad en el tema de la regalía, en tener proyectos, si no hay proyectos inscritos en el Banco de Proyectos Departamental, si no hay proyectos inscritos en el Banco de Proyectos Nacional, no tenemos ninguna posibilidad de traer recursos. La idea es que esos proyectos sean viabilizados, priorizados, que tengan las contrapartidas y que sean gestionados a través del acompañamiento que podemos hacer los representantes. Los representantes no aprobamos, no hacemos obras, nosotros aprobamos el presupuesto de la Nación y podemos interferir para que el Estado no olvide la región, podemos interferir para que no se olviden los proyectos de Sevilla o del Norte y ese es un tema que requiere un esfuerzo conjunto. Nosotros estamos listos, Fabio Arroyave está listo para trabajar. Si bien es cierto que las regalías van a ser muy bajas por cuenta del desplome en el precio del petróleo, se puede contar con los ahorros de la Nación para seguir trabajando por la región, lo cual contribuirá a que el progreso no se detenga. Sevilla tiene una dificultad muy grande con respecto a sus vías de acceso, que digamos sería como una primera situación que yo miraría con mucho criterio y es cómo resolver que no se quede incomunicada la región, que no se quede incomunicada Sevilla, ya que esa falla geográfica que tenemos tan grande como la vamos a superar, que nos acerquemos más al valle y no nos distanciemos más del valle. El haber nacido en un pueblo cafetero como Andes, Antioquia, le permite tener el conocimiento a fondo del sector agrícola y los diversos problemas que enfrenta este gremio. Es por ello que se ha comprometido a trabajar para sacar adelante los proyectos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Hay un gran compromiso de que realmente nosotros podamos elegir muy bien un alcalde, de que podamos elegir un buen consejo y vamos a trabajar con proyectos para que esta región del norte, para que Sevilla realmente juegue un papel importante en el departamento y para que hagamos justicia con este sector cafetero, del cual yo soy muy solidario, del cual yo conozco mucho. Yo nací en un pueblo cafetero como Andes, desarrollé mi vida en un pueblo cafetero como la Unión Nariño, yo conozco la problemática del café y del campo, el banano, el plátano. El político está listo para apoyar activamente al candidato a la alcaldía que el Partido Liberal designe para representarlos en las elecciones el próximo 25 de octubre.